Hola, hola, ya estamos en vivo, siendo las 18. Bueno, estoy transmitiendo en vivo porque no quería terminar el día sin mostrar lo que me acaba de llegar el día de hoy. Gracias a la gente de Mar Lúdico, a Daniel muchas gracias, Mar Lúdico es una distribuidora peruana que está trayendo juegos aquí, está distribuyendo juegos localmente. Y bueno, me acaban de enviar un juego, les agradezco mucho por enviarme el juego y no quería que termine el día sin mostrar el unboxing. No sé si se me escucha primero, aquí en los comentarios pueden poner si se me escucha o no. Bueno, como les decía, no quería terminar el día sin mostrar lo que me acaba de llegar gracias a la gente de Mar Lúdico. Bueno, hoy vamos a hacer el unboxing de Meepleland, este es un juego distribuido por Mar Lúdico, una distribuidora peruana. Y que gracias a Dios me ha llegado aquí, así que vamos a ver qué contiene esta caja. No sé si se escucha bien, si está viendo bien. Ajá, si escucha, ¿no, Daniel? Bacán, bacán, hola, Daniel. Están por aquí, ahora vamos a hacer... Vamos a ver qué contiene esta cajita de Meepleland. Si se escucha bien, gracias, gracias. Buenazo. Ya, como les decía, este juego es originalmente lanzado por la editorial Blue Orange y se distribuye aquí en el Perú gracias a Mar Lúdico, quienes me han hecho llegar esta copia. Les agradezco mucho, de verdad, el apoyo al canal de esta distribuidora peruana. Este juego es del año 2020, si mal no recuerdo. Sí, es de 2020, claro. Es un juego de colocación de losetas. Ahora vamos a ver primero para que se vaya el reflejo. Vamos a quitarle el plástico. Y así es la caja. La caja tiene este plastificado sectorizado, barnizado, UV sectorizado, spot UV, ya no sé, de varias formas lo he visto que lo llaman. No sé, se llega a apreciar ahí. Meepleland, la carácter es bien bacán, es como un parque de atracciones. La idea de esto es formar un parque de atracciones para que puedan estar, los Meeples puedan acercarse a tu parque de atracciones. La carácter es muy bonita. Aquí está, bueno, Blue Orange y Mar Lúdico, como les dije, es que lo distribuye aquí. Quienes me han hecho llegar esta copia, les agradezco el apoyo nuevamente. Aquí está un poco la información del juego, de 10 años a más, de 2 a 4 jugadores, perdón, de 10 años a más, de 2 a 4 jugadores, 60 minutos de duración. Y bueno, aquí están los contenidos de todo lo que viene, ¿no? Un manual, 124 miples y todo el detalle del contenido. Así se ve más o menos la imagen. De que lo voy a caer, es todo completamente castellano. Y bueno, los autores son Cyril Allard y Frédéric Gerard, o algo así. Tom McLarek. Y vamos a ver qué contiene esta cajita. En el juego tenemos que formar un parque de atracciones lo más vistoso posible para hacer que los Meeples, que son los que van a visitar nuestro parque, se acerquen y se sientan a gusto en nuestro parque. A ver el manual. Bastante verde. Bastante detallado. Muy bonitas ilustraciones. Cada jugador creo que tiene estos tableros iniciales, donde va a ir colocando sus atracciones. Y acá están los parales de los buses. Acá es 8 caras prácticamente. Miren, aquí están las atracciones que uno debe presentar. Que uno debe armar, perdón. Y que te dan puntos de victoria al final. Esa es la muestra de cómo te queda el tablero al final de la partida. Si alguien va por el juego vaya comentando por aquí. A ver. Y material para estrocalar. Qué delicia. A nuevo. Es el ricolor a nuevo. Aquí están las losetas. Que son de las diferentes atracciones. Y estas son las condiciones que uno debe cumplir para poder atraer a los Meeples, según lo que he estado viendo. Y también hay unos servicios adicionales que se necesitan para que funcionen tus atracciones. Bueno, aquí hay material para estrocalar. Los dibujos están bien bonitos. Me gustan mucho este marquito pirata. Un diseño muy bonito. Muy llamativo. Acá. Se aprecia bien, ¿no? A ver. Bacán. Moneditas. Acá también. Más atracciones. Una piscina. Esta es una entrada. Creo que tú puedes poner diferentes entradas a tu parque y atracciones. Más material. Más monedas. Los dibujos están bien bacanes. A ver. Bien bonitos. Ojalá se esté viendo bien. Por favor, comentenme si está viendo bien. ¿Qué más? ¿Qué más? Aquí más. Todos son... Lo que pasa es que para cuatro jugadores obviamente hay varias atracciones repetidas. Las monedas. Bueno, y todos son... Aquí está el detalle. Entiendo que es el costo. ¿No? Y estas son las personas que pueden entrar o las personas que van a ir a tu atracción si es que la construyes. ¿No? Y estos son también los servicios o requisitos que requiere esta atracción. Más monedas. Y esto que también debe ser monedas de uno. Esto creo que es para las entradas de los... De los parques. La entrada de cada uno de los parques. Esta es una ficha de primer jugador. No lo sé. Monedas de cinco. Y este es el estacionamiento. Donde se estacionan los carros que van a entrar a tu parque. Estos son los tableros iniciales de cada jugador. Ah, estos son delgaditos. Yo pensé que eran... Acá se pone la entrada. Y aquí construyes tu parque de atracciones. Yo pensé que eran más gruesos. Así como el cartón. Y aquí estas son extensiones que uno va a poder adicionar a su parque. Cada uno cuesta seis dólares. O la moneda que se usa en este juego. Muchos Mipers que son chiquititos. Pero son de unos colores bien bonitos. No son los clásicos colores amarillo, azul, verde y rojo. Sino son unos colores... No sé si decirlo medio pastel o algo así. No sé cuál es el término. Pero es medio turquesa. Es un verde medio pastel. Y un paro rosa. Un rosado así. Entre rosado y morado. Están bien bonitos. Vienen ciento y tantos de estos. No me acuerdo con todo. Estas son las columnas que se tienen que poner para las entradas de tu parque. Estas son todas estas columnas. Y aquí se pone lo que está acá. Este es el blog que necesitas para puntuar. Tiene un montón de páginas por los dos lados para que vayas llenando todo. Aquí tienes que ir marcando las atracciones que has ido construyendo y los puntos de victoria que vas a tener al final de la partida. Me gusta que el bloccito sea todo color. Y con tanto detalle también como el mismo juego. Está bonito. Está bacán que se pueda llevar esto así. Y estas son las tarjetas de los buses. Aquí están las tarjetas de los buses. Esto indica la... Ah, ya. Este es el revés, perdón. Y estas son la cantidad de buses. Ale, hola, Ale. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Cómo andas? Este juego, Ale, es Meepleland. Meepleland. Este juego es del 2019, creo. Me ha llegado gracias a la gente de Mar Lúdico. Es originalmente lanzado por Blue Orange. Y el juego se llama Meepleland. A ver, dale una chequeada, Ale. A ver, ahora que preguntabas. Un saludo, Ale. ¿Cómo va todo por allá? Bueno, estas son las tarjetas que te indican la cantidad de Meeples que tienes que poner o que van a ir en este bus y que van a entrar a tu parque. Estas son diferentes combinaciones. Supongo que se barajan y se sacan al azar. Las diferentes combinaciones de colores. Así que ya, yo lo voy a probar y también voy a subir un videíto de cómo me fue. Cómo me he ido con este juego. Obviamente lo voy a probar acá en casa. Y ya te estaré contando, Ale, de qué trata el juego. Bueno, ese es todo el contenido. Lo que está bacán también es la cuna con la que viene. Bueno, para meter todo aquí ordenadamente. Y ese es todo el contenido de Meepleland. Ahora dénse una vuelta por el canal. Voy a contarles qué me pareció. Voy a hacer una pequeña reseña. Nuevamente, gracias a la gente de Mar Lúdico por apoyar este video y apoyar al canal. No dejen de seguirme en las redes sociales. Dénse una vuelta por Instagram donde estoy mostrando las imágenes de lo que estoy jugando y lo que estoy haciendo. Gracias por verme y ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias!